Volvemos al aspecto de función de los polinomios y vamos a definir las raíces. Sea p un polinomio con coeficientes en el cuerpo k y nos preguntamos si existen elementos alfa del cuerpo tal que p de alfa es igual a cero, el elemento neutro para la suma de k. Ahora, si alfa satisface esta igualdad, se dice que alfa es una raíz de p. Y vamos a ver unos ejemplos. Si p de x es igual a x menos a, entonces deducimos que p admite solo una raíz, lo que corresponde al elemento a. Luego consideramos el polinomio x al cuadrado más x más 1 en f2 en el cuerpo finito de dos elementos. Y ya que f2 solo tiene dos elementos, simplemente comprobamos si estos dos elementos son raíces del polinomio. Y vemos que en f2 este polinomio no admite raíces. Por fin consideramos x cubo más 2x en f3. Este cuerpo tiene tres elementos. Comprobamos si son raíces. Y deducimos que p, el polinomio p, admite tres raíces en f3. A continuación, vamos a considerar los polinomios de segundo grado en R, tal que p de x es igual a x cuadrado más 2ax más b, donde a y b son números reales. Intentamos de hallar las raíces de p. Suponemos que p de x es igual a 0, añadimos y restamos a al cuadrado del lado izquierdo y deducimos la igualdad siguiente. Ahora distinguimos dos casos. Si a cuadrado menos b es estrictamente inferior a 0, entonces la igualdad anterior corresponde a la suma de un término positivo y un término estrictamente positivo, lo que significa que esta expresión no puede ser igual a 0. Y entonces p no admite raíces en R. Por otro lado, si a cuadrado menos b es positivo, definimos delta, un número real, igual a raíz de a cuadrado menos b. Aplicamos la igualdad siguiente y deducimos que la expresión anterior se puede escribir como el producto de dos polinomios de grado 1. Y además que menos a más delta y menos a menos delta son raíces del polinomio. Así hemos encontrado dos o una, si son iguales entre ellas, raíces de p. Y a continuación vamos a ver que no hay más para los polinomios de grado 2. Vamos a demostrar el teorema siguiente. Un polinomio de grado n, n diferente de menos infinito, tiene como máximo n raíces. Para demostrar este teorema, primero vamos a demostrar un paso intermedio, un lema. Sean p, q y r polinomios, tales que p es igual al producto de q y r. Y el lema dice que si alfa es una raíz de q o r, entonces alfa es una raíz de p. Y, por otro lado, si alfa es una raíz de p, entonces alfa es una raíz de q o r. La demostración es bastante sencilla. Si r de alfa o q de alfa es igual a cero, entonces p de alfa es igual a cero. Esto prueba la primera afirmación. Y, por otro lado, si r de alfa y q de alfa son diferentes de cero, entonces debe ser que p de alfa es diferente de cero. Lo que prueba la segunda afirmación. Y ahora vamos a demostrar el teorema. Una demostración por inducción sobre el grado de p. Primer paso. Si p es de grado cero, entonces p es igual a un número no nulo. Y así deducimos que p no admite raíces. Bien. Segundo paso. Asumimos que para todo k inferior a n, si el grado de p es igual a k, entonces p admite como máximo k raíces. Y ahora sea p un polinomio de grado n más 1. Vamos a demostrar que p admite como máximo n más 1 raíces. Distinguimos dos casos. Si p no admite raíces, no hay nada más que hacer. La hipótesis de inducción sigue siendo cierta. Si no, sea alfa una raíz de p y calculamos la división euclídea de p por x menos alfa. Así deducimos que existe un cociente q y un resto r tal que el grado de r es inferior al grado de x menos alfa. Es decir, r tiene grado cero o menos infinito. Si r es de grado cero, entonces r de x es igual a un número no nulo beta. Pero, en este caso, p de alfa es igual a beta, lo que contradice que alfa es una raíz de p. Entonces, r tiene grado menos infinito, lo que significa que r de x es igual a cero. Bien, y ahora estamos listos para concluir. Sabemos que p de x es igual a x menos alfa veces q de x. Ya que q tiene grado n, la hipótesis de inducción dice que q tiene como máximo n raíces. Y, aplicando el lema anterior, con los polinomios p, q y x menos alfa, deducimos que p admite como máximo n más una raíces. Este teorema tiene una consecuencia importante que utilizaremos cuando explicaremos la compartición de secretos, que dice que si dos polinomios de grado n tienen n más 1 puntos distintos en común, entonces estos polinomios son iguales. Vamos a demostrar esta afirmación. Sean p y q polinomios de grado n y asumimos que existen elementos del cuerpo alfa 1 hasta alfa n más 1 distintos entre ellos, tal que p de alfa i es igual a q de alfa i para todo i. Ahora, consideramos el polinomio p menos q. El grado de p menos q es inferior a n, pero el polinomio p menos q tiene más de n más 1 raíces, que corresponden a los alfa i. Esto puede ser sólo si p menos q es igual a 0. Y así se acaba esta demostración. Seguimos con una pregunta. Si p y q son polinomios de grado n y m respectivamente, ¿cuántas raíces admite como máximo el polinomio p veces q? Esperamos un momento. Espero que hayáis visto, razonando sobre el grado del producto o usando el lema anterior, que p veces q admite como máximo n más m raíces. Por fin, os pedimos de hallar las raíces del polinomio p siguiente en r. Para ayudaros, notamos que el polinomio p admite las mismas raíces que el polinomio q siguiente.